Shavua Tov y leímos hoy con mis hijitas Thalia Yisca leímos un relato muy bonito de una anécdota que sucedió en tiempos del Baal Shem Tovacadosh y pensamos que sin duda es una anécdota muy buena para compartir con todos ustedes de Zrat Hashem, ahora ni bien terminado Shabbat se cuenta que una vez estaba el Baal Shem Tovacadosh en Shabbat en Seudash Lishit en el tercer banquete de Shabbat acompañado de sus discípulos y cantaban como siempre, cantaban canciones cantaban nigunim, entonaban melodías y disfrutaban de toda la maravilla de ese tiempo la última hora, las últimas dos horas de Shabbat que se extienden ya hacia la noche de lo que empieza a ser la semana nueva con extrema alegría como siempre y de repente tres veces sucedió algo sucedió algo más extremo más extremo que lo usual la alegría del Baal Shem Tov parecía pasar los límites habituales tres veces en el correr de la Seudash Lishit de Shabbat tres veces en el correr de ese último rato en que nos aferramos al Shabbat como no permitiendo que se vaya de nosotros tres veces el Baal Shem Tov estalló en grandes risas de felicidad y se puso a cantar con nuevos bríos tres veces de corrido con diferencia de un rato entre una y otra terminó Shabbat hicieron Birkat Amazón la bendición de después de la comida hicieron Tefilah Tarvit la Tefilah, la plegaria de la noche despidiéndose del Shabbat por fin y dando inicio a la semana hicieron las Abdalá bendiciendo a Shem porque sabe diferenciar sabe distinguir para nosotros no porque sabe porque distingue para nosotros entre el tiempo sagrado y el profano entre la luz y la oscuridad entre el Shabbat y los días de la semana y entonces y bien terminaron de ser Abdalá llamó al Baal Shem Tov al conductor de su carruaje a Alexei y le dijo salimos de viaje y se unió al Baal Shem Tov en este viaje uno de sus discípulos salieron el Baal Shem Tov dio instrucciones al reglón al conductor de su carro y viajaron largamente toda la noche no toda la noche pero viajaron muchas horas hasta que llegaron a una aldea conocida con el nombre la aldea de Koshnitz llegaron a la aldea de Koshnitz antes del alba y ahí descendieron el Baal Shem Tov y su discípulo que lo acompañaba entraron al Beita Kness al Beita Midrash y el Baal Shem Tov le dijo a su discípulo que fuera y preguntara por Reb Shabtai y allí fue el discípulo del Baal Shem Tov y preguntó a los Mitparelim preguntó el nombre del Baal Shem Tov por Reb Shabtai todos le contestaron que ahí no había ningún Reb Shabtai y que no tenía ni idea de quién estaba hablando el Baal Shem Tov y seguro que no había nadie con ese nombre que el Baal Shem Tov quisiera conocer volvió al discípulo donde el Baal Shem Tov y le dijo lo que había escuchado y el Baal Shem Tov le instruyó volver e insistir que quería encontrar a Reb Shabtai hasta que por fin después de mucho preguntar alguien le dijo al discípulo del Baal Shem Tov ¡Aaah! Reb y no dijo Reb Shabtai dijo un sobrenombre en Yiddish que aparentemente correspondía a alguien que se llamaba de verdad Reb Shabtai a ver vamos a probar aquí que es lo que sucede yo quería usar la otra cámara pero bueno no importa entonces le contestó este otro hombre al discípulo del Baal Shem Tov mira hay alguien con ese nombre pero no es alguien que el Baal Shem Tov quiera conocer es un Yehudi que ya se está poniendo viejo y que todos lo conocemos por su sobrenombre en Yiddish y que a duras penas y sabe leer mínimamente la Tfilá y es un ignorante medio analfabeto es encuadernador de libros un hombre muy pobre que vive en las afueras de la aldea no hay ninguna razón para que el Baal Shem Tov quiera conocerlo el discípulo del Baal Shem Tov que bien sabe que el Baal Shem Tov no tiene dudas acerca de quien debe conocer y a quien no y su opinión no siempre coincide con la de los otros Yehudim que están por ahí en la vuelta y que creen que saben todo pidió de todos modos saber donde vive este Reb Shabtai le dieron las indicaciones del caso volvió el Yehudí donde el Baal Shem Tov y le dijo a donde había que ir el Baal Shem Tov instruyó a Alexei a su chofer y allí fueron con el carro hasta las afueras de la aldea a la casa de Reb Shabtai bajaron del carro le pidieron a Alexei que los esperara y allí bajaron y el Baal Shem Tov golpeó la puerta golpeó la puerta abrió la esposa de Reb Shabtai en una casa muy 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 humilde Baal Shem Tov y el Baal Shem Tov preguntó Rabí Israel Baal Shem Tov preguntó por Reb Shabtai Reb Shabtai muy sorprendido los hizo pasar los hizo sentarse les convidó una taza de té y entonces les preguntó que los traía por ahí a qué debía el honor de semejante visita y el Baal Shem Tov le dijo que tenía que hacerle una pregunta muy importante Reb Shabtai le dijo por favor Rabí lo que tú digas entonces le interrogó el Baal Shem Tov y le preguntó dime una cosa Reb Shabtai por qué danzaste tres veces este Shabat por la noche por qué tres veces te paraste a bailar este Shabat por la noche y se lo preguntó tan serio que este Yehudí simple Reb Shabtai se sintió intimidado y le dijo Rabí, Rabí yo te voy a contar te voy a contar qué es lo que sucedió no sé qué importancia pueda tener pero te voy a contar lo que sucedió y le dijo mira Rabí yo soy un Yehudí simple no sé leer gano la difícil Parnasá para nuestro hogar somos sólo mi esposa y yo Hashem no nos ha bendecido con hijos y gano nuestra Parnasá trabajando como encuadernador de libros y esta última semana no tuve nada de trabajo nadie me trajo nada para encuadernar ningún libro para arreglar no pude conseguir siquiera una mísera moneda para comprar lo necesario para Shabat y como he hecho un juramento frente a Hashem de que nada le voy a pedir a otros hombres ni caridad ni préstamos sino que mi Parnasá depende está colgada únicamente de Kadosh Baruj Hu entonces llegamos a la víspera de Shabat viernes a mediodía pasado el mediodía no había nada en mi casa con que honrar al Shabat y yo salí de todos modos me despedí de mi esposa y me fui a la Mikve como Kadosh Baruj Hu Shabat y de ahí al Beit HaKneset a elevar Mitfilah iba de retorno hacia casa apesadumbrado pensando en que triste estaría mi esposa porque no tenía no había tenido seguramente nada con que preparar una mesa con que deleitar el Shabat de veras y cuando me voy acercando a casa veo desde lejos que mi casa está toda iluminada por la luz de las candelas y veo por la ventana de casa que hay una mesa servida y entonces tuve la tentación de apesadumbrarme más aún porque me temí hoy, hoy, hoy quizá mi esposa desesperada porque no tuviéramos con que honrar al Shabat profanó mi juramento y entonces fue y pidió dinero de caridad o dinero prestado hoy, hoy, hoy cuánto no quería yo que esto ocurra pero me prometí a mí mismo no importa si mi esposa se sintió así de apesadumbrada por no tener con que honrar al Shabat y fue y hizo eso yo no le voy a sumar dolor sobre dolor y voy a honrar al Shabat con mi mejor alegría lo mejor que sé de todos modos entonces entré a casa y dije Agu Chávez buen Shabat y vi una mesa puesta como si fuéramos ricos con los mejores manjares y con buenos aromas y todo ordenado para un Shabat precioso entonces canté Shalom Aleihem canté y dancé y agradecí a Boreolán por todo lo bueno que había y entonces serví el gabía a servir a copa de vino para hacer Kiddush y bendije a mi mujer y hice Kiddush como en los mejores días y me alisté entonces para hacer Netilat Yadaim para lavar mis manos junto con mi esposa lavamos nuestras manos hicimos a Mutsi la braja del pan y nos alistamos para la ceuda y entonces mientras mi esposa servía los manjares con que estábamos preparados para celebrar el Shabat le pregunté de qué se trataba cómo había conseguido lo necesario para tan deliciosos manjares en nuestra mesa y mi esposa me contó entonces que no no era lo que yo me temía no había tenido que pedir tzaká ni pedir ningún préstamo ni pedir nada de nadie porque Pashut sencillamente había ocurrido que en su tristeza porque no teníamos con qué celebrar el Shabat él se había dicho a sí misma aunque sea voy a limpiar el hogar y voy a ordenar la casa de modo que se vea todo lo lindo y todo lo bueno que puede ser y a Kadosh Baruj Hu va a proveer lo que haga falta lo que sea necesario y entonces ocurrió que mientras yo preparaba mientras yo limpiaba con toda la esposa de Reb Shabtai mientras yo limpiaba nuestra casa y preparaba todo para que se viera bien para que se viera bien y pudiéramos celebrar nuestro Shabat encontré una prenda de ropa que ya no uso hace mucho y esa prenda de ropa tenía tres botones de plata entonces inmediatamente quité esos tres botones de plata fui y los vendí y pude comprar todo lo necesario para un Shabat maravilloso para un Shabat lleno de brajá y entonces sigue contando Reb Shabtai Entonces ocurrió que me puse inmensamente feliz del milagro que Hashem nos había hecho y me paré de la mesa y canté y dancé lleno de felicidad por lo que había ocurrido y esa fue la segunda vez que me levanté y dancé este Shabat entonces comimos y bendijimos a Hashem y dijimos y cuando estábamos llegando al final de la Seudá me di cuenta de que grandioso era lo que nos acababa de ocurrir que maravillosamente bello lo que nos acababa de pasar y entonces dije Ribonoyelolam que milagros preciosos que nos haces y cuan dichosos que somos y no pude con mi alegría y me levanté otra vez y canté y bailé y esas fueron las tres veces que canté y bailé este Shabat Rabí querido le dijo entonces el Baal Shem Tov tú no sabes qué maravilla y qué bendición es lo que hiciste dice la primera vez cuando decidiste pasar por alto tu sospecha de que tu esposa hubiera profanado tu juramento y decidiste no amargarla no entristecerla más entonces te pusiste feliz por lo que había eso supo muy bien a Kadosh Baruj Hu y entonces se decidió en el Beidin de lo alto el tribunal de lo alto por ese primer baile tuyo cuando sentías que caramba era probable que tu juramento hubiera sido profanado pero no ahí hay una mesa de Shabat hay que celebrar hay que honrar al Shabat se decidió en el tribunal de lo alto darles a ti a tu señora largos años de vida pero cuando te paraste por segunda vez después de que te enteraste del milagro agradecer a Shem con canto y con baile y honrar al Shabat a la reina dijeron en el tribunal de lo alto aunque hay un decreto hay una sentencia sobre Reb Shabat y su esposa que no deben tener hijos él acaba de endulzar toda sentencia sobre él entonces dentro de un año van a tener un hijo varón y ay 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 Reb Shabat tú no sabes cuando te paraste por tercera vez en esa alegría maravillosa que sentiste agradecer por todo lo bueno que Shem te da siendo que vives tan pobre y que la gente de aquí no te da honra no te respeta y no saben que eres un verdadero tzadik y te levantaste otra vez y bailaste en honor de Kadosh Baruj Hu entonces dijeron en lo alto Reb Shabat y merece que el hijo que va a tener sea un gran tzadik y un gran talmid haham sea un hombre que guíe al pueblo de Israel con todo lo que Reb Shabat y no sabe su hijo va a saber y su hijo lo va a hacer como el más grande de todos y dice el Val Shem y yo sentí la alegría que había en los cielos por tu danza y tenía que conocerte y tenía que llegar hasta aquí para pedirte por favor dentro de un año cuando nazca vuestro hijo yo te pido por favor que le pongan a vuestro hijo mi nombre Israel dijo esto dejó a la sorprendida pareja dejó a la sorprendida pareja que celebraran juntos y que procesaran juntos la experiencia que acababan de vivir que vaya si lo merecían tomó a su discípulo de la mano se volvieron a su carruaje y emprendieron su camino de retorno a Mejibush y tal como el Baal Shemtov les había dicho al cabo de un año nació su hijo primogénito y único y le pusieron de nombre Israel y como nació ya de la ancianidad de sus padres fue un hombre de salud débil de cuerpo de cuerpo débil flaco pero un Talmid Jajam muy grande que creció y creció y fue discípulo del Magid Mimezrich y estuvo junto con el Baal Atania nada menos con el Admur Azaquen y cuando partió de este mundo el Magid Mimezrich él se apegó a Rabí Elimelech Melijensk y fue conocido un hombre muy muy grande en su Torah lleno de Hasadim lleno de piedad lleno de buenas enseñanzas para con todos los Yehudim y fue conocido como Rabí Inuel Magid Mikoznich el Magid Mikoznich que trajo Brajá para todo el pueblo de Israel y solo quiero llamar vuestra atención hacia el sentido de sus tres danzas porque sus tres danzas y acaso por eso lo sintió y se conectó con el Baal Shemtov produjeron un ticún inmenso había un decreto una sentencia mala que pesaban sobre Reb Shabtai las tres danzas de Reb Shabtai en ese Shabbat que maravilla el secreto de esas tres danzas la primera de esas tres danzas obró lo que obra la primera etapa del ticún como enseñó el Baal Shemtov a todos sus discípulos él aceptó él iba llegando a su casa y aceptó que acaso la fuente de todo lo que había ahí no era una fuente que para él fuera de bendición de verdad porque él no quería de ninguna manera pedir del resto de los hombres absolutamente nada y acaso su mujer había pedido pero él encaró con alegría todo eso que le esperaba y eso es la ajna la asunción aceptar la realidad tal como está y ponernos felices con ella pero su segunda danza fue cuando reconoció que de verdad había sido un milagro inmenso y separó lo sagrado de lo profano separó lo triste de lo alegre separó las sospechas de mal y el temor de la realidad maravillosa y eso es Abdalá la discriminación su tercera danza fue la Amtaká el endulzamiento más grande de todos cuando unió todo a su mujer la Tzadiká con el milagro de Akadosh Urjú y los botones de plata y el Shabbat maravilloso y la mesa llena de todo lo bueno y ahí fue donde mereció la calidad de hijo que iba a tener en la persona del Maguid Mikoznich cuyas enseñanzas llegan hasta nuestros días Javerim queridos que toda esa emuná esa emuná de la simpleza incluso de un hombre en alfabeto que puede producir esos milagros nos sirva de enseñanza y de ejemplo para todos Shavua Tov para todos Javerim queridos Mi Brejá con ustedes Gracias Gracias.